Mirando mi story, dale a like cuando ya bebe Después de las 12 ya me tira, quiere verme Pero ya le di, quiero deshacerme Baby girl me tira, quiere fumar de la salsa Baby girl me tira, quiere pasar por la casa Y le damos de la noche a la mañana Tengo cuatro que me tiran, quieren pasar por la city Son las cuatro, fumo salsa Ando haciendo la deal y ya me tira, quiere calle Ella me tira, quiere party Ando rápido en la movie, creo que tú no le llegas A mi hermano se da perky Porque la vida le duele, tengo el dinero en la mente Pero Shari no te olvido, en su sombra El cielo cuando lo mueve me tienta Después pa' le trago, yo sé su mirada cambia Pero vi sus intenciones y me fui después de dale Hoy ando con una mañana, quizás con otra Baby girl anda brillando, lo mueve bajo la luna Lléname el trago, baby girl, tú eres dura Tú lo sabes, mira, mueve la cintura Sigue la pista, sube la temperatura Mami, si tú sigues así, tú me vas a llevar a loco Mira una mi story de la life cuando ella bebe Después de las doce, ella me tira, quiere verme Pero ya le di, quiero deshacerme Baby girl me tira, quiere fumar de la sasa Baby girl me tira, quiere pasar por la casa Son las doce, me avisa si yo freno a la baby Le gusta que mala grasa En la noche su mente grita mi nombre Y su cuerpo me reclama No se nos olvida nuestro momento en la cama Cuando ella me ve todavía pierde la calma Me dice que le duele cuando me mira la cara Baby girl pa' olvidarme, pero ahora todo olida Mirando mi story de la life cuando ella bebe Después de las doce, ella me tira, quiere verme Pero ya le di, quiero deshacerme Baby girl me tira, quiere fumar de la sasa Baby girl me tira, quiere pasar por la casa No se nos olvida nuestro momento en la cama Cuando ella me ve todavía pierde la calma Me dice que le duele cuando me mira la cara Y cu mica te reina, quiere pasar por la casa Baby girl me tira, quiere pasar por la casa Cuando ella me mira la cara Solo voy a pasar por la casa Y exactamente seguida